Bueno usuarios del YouTube, ahora vamos a la parte número 13 de esta guía, a derrotar a Sigma. Uy, bien bien, me falta poco. Ahora vamos punto cero a derrotar a Sigma. Para pasar esta parte la más rápida posible vamos a cargar esta arma al máximo. Vamos a ir corriendo. Vamos a instaurar esta parte con cuidado. Vamos. Oh, qué falta de práctica. No estoy para hacer un espirrón en esta parte en realidad. Vamos, creo que ya me estoy acostumbrando. ¿Tamboco? Con verde arma. ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Ay, no es que! ¡Oh! Oh, que endomeo, endomeo lento, ya, ahora, estamos de nuevo baile, dice que Zero se va a encargar de al. Espérame, Zero, que se sonido, Zero, y así, no, han capturado Zero, y ahora dice que es mi turno. Locker, y aquí vamos de nuevo, si quieren el Hadoux, puede derrotar esto. Bueno vamos voy a arantar este abel usted. No, no, no Ah, fuck No se quiera el bastard Y así... ¿Será más derrotados? Cero ¿Qué hará cero? Será... Va a serrificarse Nooooo LOL Ahora solo queda Baile con su armadura Bueno, hay muchas maneras de derrotar a Baile Pero si alcanzamos a llegarle a un Hadouken Podemos terminar la batalla antes Vamos No, fuck No, ya no leí yo Maldición, viene Oh No La arma de hielo es... Bastante efectiva en este momento Ah, fuck Y así eliminamos a Baile Que tan solo nos quito un poco de energía No Y ahora... Cero No Dice que su sistema no lo puede autorreparar si... Si su energía va a morir Y eso solo le entrega a X su Buster Bueno, en este caso si no hubiéramos juntado el... La armadura de Buster Supuestamente cero nos daría eso No 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 tengo otra Sin nada de energía Vamos allá ¿Llevamos? Llevamos 6 minutos ¿Talía la arma de este...? Eh... Ah, sí, me acuerdo Ahora vamos a apretar con todos los jefes otra vez Listo No, sigamos así Todavía nos quedan unos 40 minutos más Seguimos avanzando en la base de Sigma ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Me quedan ahí, no? ¡Vamos! ¡Llenos! ¡Al fin! Ahora vamos a enfrentarnos a la araña. Con 8 minutos. ¡Vamos que podemos! Espero que la pueda retar a tiempo. Había olvidado que tenía el caduque. ¿Cuántos minutos llevamos? 8 minutos. Bueno, seguiremos en la siguiente parte.